El bloqueo de la vía se concentra en el castro urbano del municipio de Chachangüí, aunque no es permanente. Porque el gobierno nacional de Guardián Santos es sordo. Él atiende únicamente el fútbol y otras cosas y el minero. Y no atiende a aceptar que le treba, que no quede en treba a todo el mundo. ¿Está bloqueado la vía? Sí, está bloqueado por la incompetencia de él en su gobierno. O sea, estamos bloqueando por pedacitos. Más de los mezclos de agricultores impiden el paso de vehículos especialmente de carga pesada. ¿No les dan las cosas de la cama? No, 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 no. No hay forma de pasar, no hay forma de dejar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en el interior del país. Toma por sorpresa a ciertos viajeros securistas que se han visto obligados a hacer transporte. ¿Qué hay la solución? Acá todas estas personas tomen, tienen hijos, tienen familias igual que nosotros en otros países. Solamente solución, amigos. Y no se rindan, sigan luchando, amigos. ¿O caminar más de un kilómetro para llegar a su destino? Sí, usted tiene que hacer el transporte para enviar a la voluntad. Para minimar la audiencia y el paso de la voluntad. El taxista nos avisó y, bueno, otro carro llega adelante y puede tomar el avión. Este panorama desalentador para muchos se mantendrá hasta que se levante la protesta. El transporte de momento que se acusaba al ministro del Paro Capitano Nacional. ¡Viva el Paro Capitano!